Por fin respondió el cobrador, señores. El cobrador dio un discurso, lo subió en sus plataformas sociales de unos 10 minutos. Respondiendo, digamos, de modo general, no profundizó tantísimo en Ramfis Trujillo y en el doctor Fadul. Digo que no profundizó tanto porque no desmenuzó tanto lo que quizás uno esperaba sobre esas acusaciones que le hicieron. Sobre todo viendo la entrevista de Ramfis, donde habló de los 750 mil dólares que pidió si sacaba un 1%, 5 millones si sacaba un 5, ¿verdad? Sí, 4 millones de dólares me parece si sacaba un 5%. Y ese tipo de cosas él no la aclaró. Sin embargo, le dio un par de tablazos a Ramfis diciendo que es una persona que no es para nada confiable, que tiene un estilo de vida que ni siquiera puede costear, que no puede pagar, que no paga el local del partido me parece que dijo eso. Y tampoco cuando está en República Dominicana donde reside no paga ese inmueble, no paga por él. Él fue alertado en más de una ocasión sobre el celo que provocó en Ramfis su carisma, su liderazgo, toda vez que llegó al partido Esperanza Democrática con su candidatura presidencial. Y bueno, del doctor Ernesto Fadul, el querido doctor Fadul, él dice que es lamentable como ha terminado, él dice que lo conoce muy bien a Roque Espaillat y a su familia que hace mucho tiempo, se conocen porque son de Santiago, ¿no? Y vive Roque Espaillat, vive en Santiago como igual que el doctor Fadul. Y que sabe muy bien y se ha tratado muy bien y que es muy penoso como él ha terminado y que las razones por las cuales el doctor Fadul ha accionado así, pues van a salir a flote en los próximos días. ¿A qué se refiere? Bueno, no sé, pero hay algo. El doctor Fadul viene del PRD, recordemos eso. El doctor Fadul, aunque es hermano de la muy legendaria y conocidísima y fallecida Rosa Fadul, balaguerista, pero también hermano de Monchi Fadul, él tenía su tienda aparte, por así decirlo, con el PRD y muy probablemente con el sector de Hipólito Mejía. Entonces, no sé a qué se refiere, no sé si saldrán algún tipo de, ¿verdad?, de ligazón en esa trama que denunció el cobrador en su contra del partido Esperanza Democrática y que eso lleve también a Hipólito Mejía como un conectivo entre ese partido y el gobierno de Luis Sabinader. Al final del día, el doctor Roque Spayat, pues, va desde la generalidad de ellos al que él entiende es el actor principal de esta trama, el armador de esta trama, que es nada más y nada menos que el presidente Luis Sabinader. El presidente Luis Sabinader, él dice, es quien ha armado todo esto desde la campaña que comenzó con esa cosita que le tiró, ese lodazal que le tiró ahí, Daniel Cántara, que se replicó en otros comunicadores que son afines al gobierno de forma clara y otros más vedados. Y dice que se reunió, inclusive, con el presidente Sabinader, con Ernesto Fadul y también Ramfis Trujillo para planificar la destrucción de la imagen del cobrador. ¿Y por qué? Porque él es el único opositor que tiene Luis Sabinader en este país. Y en cierto sentido, José Maracayo, puede dar eso que pensar. El doctor Roque Spayat no ha tenido un cargo político, no ha generado islas de intereses, múltiples islas de intereses, como si la tienen, por ejemplo, el líder de la oposición, de acuerdo al caudal de votos recibidos, que es el presidente Leónel Fernández. El presidente Leónel Fernández, desde el poder se le puede decir, trángate quieto, espérate, llega hasta este punto. Igual Abel Martínez, con la última reunión que ha tenido con Luis Sabinader, también ha demostrado una falencia importante. Entonces, ahí en ese sentido, Roque Spayat tiene razón, pero él dice que tiene pruebas de la traición de la que ha sido objeto, tanto en contra de Ramfis Trujillo, como de el doctor Ernesto Fabul. No sé qué tú crees. Mira, hay que decir que tanto tú como yo votamos por el cobrador, ¿eh? Claro. Y lo dijimos aquí. Y no es que soy, y no soy, y oye una cosa, ¿eh? Porque sé que están los fanáticos del cobrador ahí diciendo, ah, eso es Edwin, declaraste la verdad, súmate. No, no, yo no me he sumado al proyecto del cobrador ni me voy a sumar. Yo voté por el cobrador porque como somos Maracayo y yo que pensamos en muchas cosas similares, somos similares en muchas formas de pensar y de actuar, pues hacemos votos de disidencia siempre porque sabemos lo mal que está esta mierda de sistema y es moneda corriente ya que lo hagamos, ¿eh? Nosotros votamos por Guillermo Moreno cuando entendíamos que había que votar por Guillermo Moreno porque ofrecía algo diferente. O sea, nosotros tenemos un comportamiento, digamos, uniforme al respecto, pero yo no me he sumado a ningún proyecto del cobrador, ¿eh? Yo digo porque ahora mismo representa realmente la verdadera alternativa, la verdadera alternativa. Cuando las alternativas, pues, se han sumado al oficialismo. Por eso yo he votado por el cobrador. Pero el cobrador está en remojo conmigo también. O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Sí, es lo que digo. Yo veo al cobrador como la única alternativa por su discurso, ¿no? Y porque con hechos demostró de que no estaba dispuesto a negociar con los viejos políticos de aquí. Nosotros teníamos también, estábamos estudiando la propuesta de opción democrática. Veíamos, ¿verdad?, cierta esperanza en ese movimiento, pero nos desagradó el hecho de que pactara con Leonor Fernández. Ahí, imagínate, ahí fue que empezamos entonces a ver la propuesta del cobrador. Incluso lo invitamos aquí y dejamos que expusiera su visión. Bueno, evidentemente, yo no quedo conforme con la declaración que da el cobrador. Porque lo que hace es que cae en el mismo juego que Ramfi implantó cuando le dio la entrevista a Peguero. Es como un chisme. Y aquí lo importante para mí era que el cobrador aclarara el asunto de los que tiraron a rodar con su problema que tuvo familiar, que es bastante, bastante delicado. Eso fue una acusación muy grave a la cual él no se ha referido. Y creo que queda en deuda con eso. Porque es que es muy grave. Es una acusación que va más allá de la campaña sucia. Porque, miren, las campañas sucias no tienen asidero en algo, en hechos reales. Son mentiras que se le atribuyen a una personalidad para afectarla. Pero en este caso del cobrador hubo un hecho. Y fue que hubo una denuncia de parte de la que era su esposo. Y que esto se conoció en un juzgado y que no hubo prueba de nada. Bien. Pero ¿por qué entonces el cobrador no ha aclarado eso? Tiene toda la verdad de su parte. Si se conoció y tiene todo el descargo y todo, debió mostrar eso. Porque la ciudadanía no conocía al cobrador cuando pasó eso. Porque tú me puedes decir que, bueno, lo que pasa es que eso fue un caso que se conoció mediáticamente. Entonces no hay necesidad de que yo hable de eso. Pero no, esto fue una sorpresa para todos los que teníamos o tenemos la vista puesta en el cobrador y nos quedamos esperando que el cobrador aclare eso. Por otro lado, la acusación de que son las dos cosas importantes en las cuales pienso que él debió hablar y dejar todo lo demás. Si él quería admitir todo lo demás, todo lo que dijo de Ramfi, eso lo podía omitir. Pero yo lo que estaba esperando es esos dos puntos. El primero, el que acabo de decir, que lo aclare. Y el segundo, la acusación, sí, de Ramfi, donde dice que él exigió un dinero y que hay un contrato ahí. Ramfi dice, yo tengo el contrato, ahí está el contrato. Eso debió aclararlo y tampoco hace mención de eso. Me parece que son las dos cosas importantes que él debió hablar. El asunto de hablar de Ramfi, que Ramfi no paga su local, que Ramfi solamente le interesa el dinero. Todo eso, para mí, es lo que afecta al cobrador. Porque lo que te está diciendo es, bueno, yo me alié a una persona que yo sabía que no era íntegra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué aliarse a Ramfi? Si ya tú tenías esas sospechas sobre Ramfi. Si tú te fuiste de un partido porque ese partido estaba negociando y se alió a políticos que tú has criticado. ¿Para qué? Para entonces aliarte a Ramfi. Cuando ya entonces tú vienes y nos dices todas esas virtudes de Ramfi. ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. O sea, cuando se anunció que el cobrador se aliaba con Ramfi, yo dije, bueno, pero... Porque nosotros teníamos información de algunos negocios, que Ramfi había inconvenientes en la justicia y todo eso. Pero yo dije, bueno, el cobrador parece que confía en Ramfi. Pero evidentemente ninguno de los dos confiaba en sí mismo, en uno o en el otro. Porque Ramfi dijo, a mí me advirtieron que el cobrador me iba a traicionar. Y el cobrador esto y el cobrador lo otro. Y el cobrador responde lo mismo, prácticamente. Entonces, ¿qué hace que dos gentes que no confían entre ellos se unan? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lo motiva a unirse? Ahí queda la gran interrogante. Donde Ramfi da una clave de eso, el dinero. Fue quien habló del dinero. Pero el cobrador no hace referencia a eso. Y que dice que tiene pruebas de que Ramfi se vendió a Luis Abinader. ¿Por qué no mostrarla ahora? ¿Por qué no? ¿Verdad? Bueno. Desafortunada para mí la declaración es del cobrador. No era lo que yo esperaba. Yo no te diría que estoy totalmente decepcionado. Yo lo que quiero darle, y me parece que tiene una suerte de, creo que tengo un poquito de razón con ello, en que el cobrador lo que ha dado una suerte de preview. De que esas cosas van a salir a la luz y que él lo dijo. O sea, la única forma de que esas cosas salgan a la luz es que él muestre esas pruebas. ¿Por qué no la saca a la luz ya? ¿Por qué él dice que las tiene? Pero está mandando, porque lo que se puede interpretar es que está mandando un mensaje. Yo tengo pruebas aquí, ya deja de hablar. Deja de hablar. Bueno, yo te voy a decir algo, Maracayo. Si es como él dice, es con el poder que él está tratando, man. O sea, es con el poder. Y yo no tengo dudas de que sectores de Palacio, yo no sé si el presidente íntegramente, pero muy probablemente con su anuencia, esto lo estoy diciendo yo en modo especulativo, han trabajado para minar la imagen del cobrador. Mira, cuando se producen situaciones como la que vivió el cobrador, cuando tiene que salir del Partido Social Cristiano, cuando, recordemos, su objetivo inicial era tener como partido político al Movimiento Rescate Democrático, quedarse sin casa, pero también con la diatriba, también con la disyuntiva de, de, mierda, yo he llegado hasta aquí, y tengo ya, miren señores, ya no se trata siquiera, Maracayo, de que voy a llegar al poder, porque él sabía que no iba a llegar al poder. El cobrador lo sabe muy bien, él tiene un discurso, pero él sabe muy bien que no iba a llegar al poder. Pero se veía compelido a participar simbólicamente en las elecciones. Ese tipo de situaciones, ese tipo de decisiones, se sabe que no es la correcta, porque vas a llegar con necesidad a una agrupación política. Eso se sabe. Y obviamente, llegar a donde Ramfis Domínguez Trujillo no iba a ser la mejor decisión. Era algo de emergencia. Y así lo manejó el cobrador desde el día uno. No se sumó, como bien dice Ramfis, a un podcast que tenía con el semanal, con el doctor Fadul, él no se vio, no se quiso mezclar más allá. Él trató, el cobrador, por todos sus medios, de controlar su campaña presidencial y tener la menor relación posible con el partido Esperanza Democrática. Quizás yo pienso, Maracayo, que él calculó su daño, pero el daño fue de tal magnitud que tenía que tirar todo para adelante. Porque te voy a decir algo, tenemos la duda y tenemos todo eso y sabemos que, y yo entiendo que él debe hablar de ese tema, de esa acusación, más temprano que tarde. Lo tiene que hacer. Creo que está compelido a ello. Estoy de acuerdo contigo ahí. Pero quien revela la trama, quien revela toda esta traición, es el cobrador. Porque si bien el cobrador pudo haber tenido un protagonismo de esos hechos y que haya pasado tal cual, lo que estamos diciendo que debe aclarar, él bien pudo haber participado, decir que la campaña sucia es propia del periodo, pero no denunciar a Ramfis y dejar todo así y tratar de ser una suerte de quinta columna todo el tiempo. Para él era más fácil. Para él era más fácil eso. Pero el mismo cobrador, Maracayo, fue quien abrió esta caja de Pandora. Cuando dice, este tigre me traicionó y me tiró para adelante. Sí, pero sospechosamente después de que salen las denuncias con el problema familiar que tuvo. Es que no sabemos. Es que ya hay... Sí, tú puedes decir eso, pero al final del día no sabemos. Eso pudo haber sido una respuesta. Está bien, pero no sabemos si esa fue la razón. Porque como ha hablado el cobrador, como ha hablado el cobrador, eso iba a salir más temprano que tarde, esa denuncia. Porque lo tiró para adelante con o sin campaña sucia. O la campaña sucia fue algo que probablemente sabía Ramfis. Y yo te lo dije cuando analizamos su entrevista con José Peguero. Acuérdate que dijo Ramfis que él llama al cobrador. Él estaba aquí en Estados Unidos. Y sale esto de voz de Daniel Cántara. Me parece que fue que él lo escuchó. Y llama al cobrador, le pregunta, le inquiere, y el cobrador le dice, ah, no, ahora es que estamos bien porque nos están tirando. Ok. Pero luego, minutos después, le dice al mismo José Peguero que él sabía que había una campaña sucia contra el cobrador. Él abre también la duda, Ramfis, Domínguez, Trujillo. Uno no sabe si él formó parte integral de eso y tenía conocimiento bien de esa campaña. Y el cobrador tirotó para adelante. Entonces, lo que te digo es que de la forma en que respondió el cobrador es lo que me dice que, bueno, algo él debe de responder más adelante. Porque la forma de responder parece más honesta que si lo hubiera hecho de una forma más controlada. ¿Entiendes? Ah, no, Abinader el culpable de esta vaina. Ya. ¿Entiendes? No denuncia la trama interna. Porque es que cuando tú denuncias la trama interna, pues, ya tú explotaste todo. Ya explotaste todo. También recibe un golpe duro cuando es el doctor Fadul, que goza de mucha popularidad y tiene muchos seguidores, pues se va del lado de Ramfis Trujillo. Y sabiendo que Fadul llega a Ramfis Trujillo por el cobrador. Y entonces, en el camino, pues, hace más química con Ramfis Trujillo que con el cobrador en este proceso, en este proyecto. Eso también fue un golpe, ¿no? Un golpe duro, pero a la larga, ¿de quién habla mal? ¿Del cobrador o del mismo doctor Fadul? Eso es lo que uno tiene que pensar. Ramfis dice, ¿qué ganaba Ramfis? Y él lo dice en la entrevista con Peguero, que yo ganaba con sabotearme, sabotear mi proyecto, porque lo que se estaba buscando era que el partido alcanzara un 1% o un 5% y dice, me iba yo a arriesgar a sabotear eso. Y mi pregunta es, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto dinero? En el caso de Guevara, de que lo demos por cierto, de que Ramfis conspiró contra el proyecto y recibió unos cuartos ahí para vender, para venderse unos votos, a riesgo de que su partido no va a alcanzar el 1%, ¿cuánto vale eso? ¿Cuántos millones vale eso? Y estaría dispuesto el presidente de la república a pagar eso. No sé qué tú piensas. Ha dado muestra el presidente de la república de que no lo pensaría dos veces para pagar. Mira, Ramfis... Recuerda que según el contrato que dice Ramfis, si el partido alcanzaba un 1% iba a tener que darle... ¿Cuántos millones eran? Primero, 750 mil dólares. 750 mil dólares. Por lo menos tenía que cubrir eso a Binader, entonces. Y con el 5, 4 millones de dólares. El tema es, Maracayo, que hay muchas cosas sueltas que se dejan y que uno puede... y que dan que pensar. Tiene una... Tiene un parentesco. Tiene familia... O sea, son parientes. Ramfis, Domínguez, Trujillo y el presidente Hipólito Mejía. Tienen una relación cordial. Y eso es un puente. Y eso es un puente directo. Y es nada más y nada menos que Hipólito Mejía, el dueño de la mitad, de una mitad importante o de la mitad que implica la corporación Partido Revolucionario Moderno. Es nada más y nada menos que el codueño de eso. O sea, el puente que tiene Ramfis, Tomínguez Trujillo, es importante y él mismo declaró que tiene... está compelido a manejarse en el sistema. Pues lo dijo. Tiene que estar frío y tú sabes qué implica estar frío. ¿Qué implica estar frío? ¿Qué implica el manejo, mi hermano? Tranza. Quizá no fue tan caro. Maracayo, tú y yo estamos hablando aquí de cuatro millones o trescientos cincuenta mil. Quizá no fue tan caro. Quizá Ramfis gana más manejándose. ¿Quién sabe? ¿Qué piensa usted? Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y esta cajita de comentarios que es reiterativo soy. Compártalo también.